Oh, 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 oh Música Toma' me la mano, que tú eres cosa buena Esta noche quiero balas sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pacá, ven pacá Y ahora Toma' me la mano, que tú eres cosa buena Esta noche ¿P attempted to? No, 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 no. No face, no case That I hit the first night, first day Put that thing all on my face Buat kalian yang masih suka gatal sama pacarku Semangat ya Masa jadi ajin lemak Masa jadi ajin lemak Jangan kantu merayu Apalagi berjumbu Bahkan memandang matamu Ternyata aku Please let me feel Inner peace From my center At the center of me Please let me feel Inner peace I put this booby up I put this booby up And I drop Cause I don't care Kalian kira cerik kerja senin sampe sabtu karna racin Salah Karena kita belum ada yang nakahin Ada lampu, ada lilin Kalo udah sama kamu Ngapain cari yang lain I'm on my knees when I'm begging Cause I don't wanna lose you Hey yeah Ra da 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 Cause I'm begging Terima kasih Gracias por ver el video.